Running Tour, las mejores carreras en Maratón Radio. Para que se dé la salida, a mí me sigue, a mí me pone el vello de punta, escuchar esa chalaparta así, Eva. Rafa, si te pone el vello de punta, escucharlo, verlo, no sé qué de contar, ya te lo conté luego cuando haya salido la carrera, porque es impresionante, la verdad. Es hipnótico, es hipnótico ver esos movimientos, ahora, allá van los versolaris, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Iñaki, y es un momento, es un momento. Ahí estaba Iñaki, el versolaris, ahora otro. Iñaki, el versolaris, ahora otro. Iñaki, el versolaris, ahora otro. Pues ahí está, y va a haber un tercero. Iñaki, el versolaris, ahora otro. Iñaki, el versolaris, ahora otro. Se habla otra vez de la megafonía, ya en euskera, dando las gracias a los versolaris, y ahora se va a preparar ese aurrescu. Vamos a escuchar la música en directo desde el kiosco de esta plaza, en el centro de la plaza, preparados los músicos y preparado ese baile que dará el último empujón a quienes han de participar en la Goyerrico Villa un día que en los 88 kilómetros. Está presentando a los danzaris, a aquellos que van a bailar ese aurrescu. Allá va la música. Allá va la música. Allá va la música. Estamos escuchando en directo la música que se produce en la plaza del ayuntamiento de Beasain, donde los danzaris están interpretando el aurrescu. Están bailando justo antes de la salida de la Goyerrico Villa un día, igual que sucedió a las 6 de la tarde cuando se daba la salida a la Eumillac, a la prueba reina de 168 kilómetros. Ahora estamos a punto de vivir la salida de la Goyerrico Villa un día. La G2H, dos maratones en 1, 88 kilómetros por delante y son los danzaris los que están ahora teniendo el protagonismo en esta plaza del ayuntamiento, hacia los que están girados todos. Los tienen cerca, los miran directamente, quienes no, a través de la pantalla gigante que también está instalada. Aplausos. Y allá va de nuevo la megafonía agradeciendo a los danzaris su baile y a animar cómo han animado a los corredores que participan en esta Goyerrico Villa un día. Y creo que ahora va a ser Miquel Valdivielso, el director de la carrera. Se dirija, bueno de momento no es en este momento Miquel Valdivielso, es uno de los versolaris a los que, al que hemos escuchado cantar antes, que se está dirigiendo en Euskera a aquellos que van a participar en esta Goyerrico Villa un día que se les está recordando el material obligatorio y cómo deben participar en esta carrera. Breve recordatorio de las normas, pidiéndoles prudencia, pidiéndoles cabeza, pero vemos ahí atrás también preparado a Miquel Valdivielso. Veremos si decide tomar la palabra como hizo también el Eumillac para pedir sentido común a todos los corredores, para pedirles a todos ellos que participaran en esta carrera teniendo su seguridad en el primer lugar, teniendo claro que lo más importante es terminar la carrera y sobre todo hacerlo en perfecto estado de salud. Y de mucha suerte para todos y ahora vamos a seguir, vamos a escuchar con atención las palabras del director de carrera, Miquel Valdivielso. Ahora sí, Miquel Valdivielso. Bueno, sobre todo, al estado del tiempo, la climatología, cómo se encuentra el circuito y las últimas noticias. Allá va Miquel. Gracias, yo. Ya estoy adicuando el circuito hoy. Buenas noches a todos. A ver, pues que he hecho la teguera, va a tener que hacerla, va a tener que hacerla, va a tener que saludan. Verdi, ver mi hija de YouTube, de que hay que ir a los cortes de aquí. Hay momento de haber ganado en la parroa, en el octavillante de este que estábado, si usted no lo ha dado, ¿eh? Está dirigiendo a los corredores, pidiéndoles de nuevo prudencia, diciéndoles cómo está la metrología. Diciéndoles que, bueno, que es imposible que llueva. Ahora ya en Castellano. Pues ahí están los aplausos para Miquel Valdivielso. Miquel Valdivielso, cabeza a todos, recordarles que, bueno, pues las previsiones meteorológicas no son buenas y que hay que, pues, correr con mucha cabeza, correr con muchísima cabeza, por supuesto que, por supuesto que sí. Tenemos a Gustavo Montes aquí, junto a nosotros, se va a producir la salida en cuatro minutos. Vamos a ver, vamos a ver por qué se está animando a los corredores, ya están saltando. Ya están ahí esperando que se dé esa salida. Ahí está la música, ahí está la música. Y en cuanto se levante la cinta, empezarán a correr y a abandonar esta plaza del ayuntamiento de Beasain. Beasain, Gustavo, a mí me pone los pelos de punta esto y yo, yo no soy de Beasain, no sé a ti. Y yo no soy, yo creo que estoy un poquito más lejos de lo que estamos y a mí se me ponen los pelos de punta y a toda la gente que nos está siguiendo online por los comentarios que recibimos en redes. De todo el mundo, personas conectadas para poder intentar vivir junto con nosotros esta fiesta aquí en la plaza del ayuntamiento. Este tema que suena, la gente, el olor a corredor que hay aquí en la plaza porque el aroma, se respira. La verdad, esto es una verdadera fiesta. Sí, señor, quedan tres minutos, quedan tres minutos para que arranque la carrera. Sonó la música, la megafonía en marcha, el reloj de carrera a cero para ponerlo en funcionamiento en cuanto se ponga en marcha. Sí, sí, se oye, se oye perfectamente. Vamos a ver, vamos a ver porque van a salir los corredores. De nuevo la música, de nuevo esa emoción en aquellos que levantan los brazos, levantan los puños, se hacen las últimas fotos. Aquí asustado no está nadie y eso que la meteorología no apunta bien y se van a meter en la montaña, en la boca del lobo que diría aquel Gustavo. Así es, se van a meter en un circuito tremendamente técnico, en una distancia que cuando uno comenta las 100 millas parece como subestimado o menospreciado. Son dos maratones juntos en un circuito durísimo y se van a adentrar en la noche. En nada, en menos de un minuto sonando Vangelis de fondo, tremendo. Sí, señor, en menos de un minuto se dará la salida. Ahí está inundando la música esta plaza de Beazaín, esta preciosa plaza de un pueblo con un tremendo sabor euskaldón, con un tremendo sabor vasco. Ahí está esa música de Vangelis que pone los pelos de punta a todo el mundo. Se abrazan, hay corredores que se abrazan, que se desean suerte los unos a los otros, porque aquí el que está corriendo a tu lado no es tu adversario. Mucho al contrario, muy al contrario es tu amigo, es tu apoyo, en muchas ocasiones es tu bastón. Ahí está, la cuenta atrás para que se dé la salida a correr. Arrancó la Goyerrico Biondiac, 88 kilómetros por delante y una noche y 23 horas para completar la distancia, para hacer esos dos maratones en uno, para recorrer las tierras altas del Goyerri, para ascender al Chindoki, para surcar el Aizcorri, para cabalgar por el siempre complicado Nizarusti. En marcha la Goyerrico Biondiac, abandonan los corredores, todos, esta plaza del ayuntamiento queda la esplanada libre, porque ya están en marcha, recorriendo las calles de Beasain, para alcanzar ya rápido la montaña, para abandonar los últimos metros de asfalto y correr sobre la tierra mojada de las montañas del Goyerri, que los van a ver pasar la noche, que van a ver cómo tienen en ese circuito que mostrar todas sus habilidades. Hoy se van a encontrar Barro, se van a encontrar Arcilla, van a resbalar, van a tener que pelear con cada metro, para recorrer esos 88 kilómetros. En marcha los 515 valientes que participan en esta carrera, 515 entre los que hay, 38 valientes mujeres. Esther Casajuana participa en la G2H tras ganar en 2017 el Maratón Marimuru Mendi. Usué Fraile que vuelve a los Ultra Trials, tras superar una gravísima lesión. Y Maggi Mujica, que fue tercera el año pasado y que quiere mejorar su clasificación, que quiere lograr un primer puesto, van a luchar por él. Recordemos que en 2017 esta carrera la ganó Daniel Aguirre, que va a buscar su tercera victoria consecutiva. El año pasado completó la distancia en 10 horas, 17 minutos y 12 segundos. Fue segundo Miquel Echeverría con 10 horas, 38 minutos y 48 segundos. Y tercero Gorka de la Horra, irá a Estorza, con 10 horas, 54 minutos y 53 segundos. La mujer más rápida fue a Chibero Sinal de Galdós. 13 horas, 2 minutos y 28 segundos. Mónica Grajera-Jorba fue la segunda con 13 horas, 16 minutos y 51 segundos. Y en tercer lugar, completó la carrera Maggi Mujica Errasti con 13 horas, 54 minutos y 58 segundos. Ya está lanzada la segunda de las pruebas que componen Eumillac. La primera arrancó a las 6 de la tarde, hace 5 horas. La tercera arrancará el domingo a partir de las 9 de la noche y será el Maratón Marimuru Mendi. Lo vivimos en directo, lo estamos viviendo en Maratón Radio, porque somos la radio del running. Porque nos gusta vivir de cerca el deporte, el running, el correr, el ultra trail, como hoy aquí en Beasai. Escucha todos nuestros programas en MaratónRadio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Maratón Radio y en Facebook.com barra Maratón Radio.